Hoy en la ciudad de San Valor, es Víctor San Valor. ¿Qué tal? ¿También va a ser el mismo año? ¿Piñones? Es para que te quede enseñar, que nos dará un niño en vuestro compañero y a vosotros muy preferidos. Vamos a leer a ver esto que pasa. El señor Gonzalo San Valor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?